Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso, pues no conozco a Barón? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban Estéril porque para Dios no hay imposible. María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De la única persona que se dice que es llena de gracia es de María Por eso el Ave María en latín a mí me gusta un poquito más porque es Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Aquella que tiene la plenitud de la gracia porque recordemos que ella nace sin pecado original La Inmaculada Concepción nace sin pecado Y es interesante cómo es que Dios invita al hombre a que sea coprotagonista en esta historia Dicen, no, que la iglesia es machista Pero el ser más excelso después de Cristo No es un hombre Es una mujer No es David No es Elías No es Moisés No es Juan el Bautista No es Pedro No es Pablo Es María Y Dios mismo Le pide permiso a María Le dice Manda a su mensajero Y le dice Este es el plan ¿Aceptas? Y acá hay algo curioso Porque María duda Pero no duda de que se pueda realizar Tiene dudas de Cómo va a ser si no conozco a Arón O sea, como diciendo No entiendo ¿Me explicas? Por eso no está mal dudar Pero hay dos maneras de dudar O dudas a modo de berrinche Como Ah, no entiendo ¿Qué va a ser? O dudas ¿Por qué quieres aprender? No entiendo ¿Me explicas? O sea, esto No lo veo claro Explícame Y lo otro es No, si no lo veo claro Es que no es Tengo dudas Yo dudo, entonces no es María duda Y le pregunta Por eso es que si hay cosas Que tú no entiendes Con tranquilidad Se las puedes preguntar al Señor Señor No entiendo Explícame Es una duda Pero basada en la confianza ¿Cómo será esto Si no conozco a Arón? Y como el Señor sabe Que a veces dudamos Y queremos pruebas Dice Para que veas que para Dios No hay nada imposible Es la mujer Es la mujer que decían Estéril Ya lleva seis Seis meses en cinta Tu pariente Isabel Y lo que responde María Es lo que todos Debemos responder Fíat mí Según tu Verbo Hagas en mí Según tu palabra Porque hermanos No solo se trata De lo que nosotros Podamos hacer Porque somos seres finitos Somos seres limitados Si haces tu foda Tienes tus fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Tienes tus debilidades Tienes tus carencias Pero cuando en la ecuación Pones a Dios Y te dispones Para que Dios sobre A través tuyo Si tú le dices Sí Verás cosas maravillosas Verás cosas maravillosas Y Dios obra así Dios invita Dios comenta Dios quiere que participes En su misión De redimir al mundo Dios quiere que participes En su misión De hacer el mundo Un lugar mejor De vivir en el amor Pero no solo Para este mundo Sino en esta vida Y en la otra Dios quiere que Que colabores Que entres en esta misión En este equipo Entre comillas Selecto Porque Selecto No tiene nada Somos todos Falibles Todos débiles Llevamos un gran tesoro En vasijas de barro Pero si tú dejas A Dios sobrar Si tú dices Sí Y aunque no entiendas Confías Dios hará cosas maravillosas Aunque parezca imposible Aunque parezca imposible Pero es cuestión Que tú dejes a Dios Sobre Hoy Dile Señor ¿Qué quieres de mí? Dame lo que pides Y pide lo que quieras Decía San Agustín Dame la capacidad Para cumplir tu voluntad Y yo la cumpliré Y verás cosas Maravillosas Cuídate mucho Que Dios te dé Bodé los No 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 CC por Antarctica Films Argentina